Hablemos ahora de noticias deportivas regionales, porque en el municipio de Guarne se realizó un festival de escuelas deportivas de patinaje de todo el país, donde los niños, donde las niñas, practicaron esta modalidad deportiva con grandes éxitos. El tercer Festival Recreacional Nacional de Escuelas de Formación Deportiva de Patinaje, realizado en Guarne, se convirtió en una de las más importantes reuniones de la base del deporte más ganador en Colombia. La asistencia de 1.194 patinadores de 71 escuelas y clubes de 18 ligas del país es tan solo una pequeña muestra del trabajo que desde el seno de la Federación Colombiana de Patinaje se viene realizando en torno al semillero, que día a día se fortalece con eventos similares al realizado en el territorio antioqueño. Jorge Zuluaga, presidente de la Comisión Técnica Nacional de Velocidad, categoría Menores, entregó un detallado balance del evento que permitió resaltar el auge que tiene el patinaje en la niñez colombiana, abro comillas, fue una muestra de la grandeza del patinaje del país y de cómo se está asegurando un semillero importante, que permite fortalecernos cada día más y tener la base para la renovación de cada una de las categorías, cierro comillas. Al término del tercer Festival Recreacional Nacional de Escuelas de Formación Deportiva, se entregó medalla y diploma a cada uno de los participantes, quienes a través de estas reuniones logran afianzar su técnica y actitud, en un proceso de formación y desarrollo deportivo que evidencia sus aptitudes y potencialidades para el futuro del patinaje, permitiendo además aportar a la educación con difusión de valores en torno a una práctica saludable como lo es el deporte.